¡Gracias! 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 ¡Calma, calma! ¡Con Luzán nos daño! ¡Fella esta ésta no la la na ! Este es un chaval ¡Fella esta ésta no la na ¡Oh! 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 ¡Quí r beggedo, nada en hacerar! ¡Oh! 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 ¡Quí r ego xana en hacerar! ¡Oh! 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 ¡Quí rquestado en hacerar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Với que riec a Dios te dena esta app su carrera ¡ unut Marty! ¡OH! ¡gnadelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!